Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Iniesta de nuestras vidas. Fíjate, la única gran estrella del fútbol español que reconoció haber pasado una depresión durante su paso por la élite y dijo no haber tenido en su momento ganas de vivir, es el futbolista que más felices nos hizo a todos y el que más ganas de vivir nos dio en aquellos días irrepetibles de Sudáfrica. De vivir aquello que habíamos vivido, de repetir el pasado una y otra vez, fue para los madridistas un jugador imposible de odiar, no solo por su carácter, sino por además su forma de jugar, que era el juego alegre y festivo de los niños que nunca crecen en el campo, siempre tienen la imaginación intacta, se lo había dicho Johan Cruyff, tú no tienes que correr, tienes que correr el balón. Me ha parecido impactante su retirada, no por prevista evidentemente, como la de tantos, pero porque siempre que se retira un futbolista de este calado me doy cuenta de que es gente que después de los 30 años saben que ya no podrán hacer lo mejor que saben hacer en la vida, que nunca serán mejores que entonces y la retirada además ya significa que ni siquiera pueden volver a jugar profesionalmente. Me ha parecido siempre que hay pocos asuntos más literarios y más trágicos y más épicos que los que atañen a los deportistas de élite. Hay profesiones a las que cuida y mejora el tiempo y hay otras que son como estrella fugaces, brillan más que ninguna a condición de que mueran pronto. Y España podrá ganar más copas del mundo, difícil pero podrá. Bueno, difícil no, ya hemos ganado la lupa. Habrá futbolistas que marquen el gol de la victoria de otras copas del mundo, pero el primero fue él y lo que hizo este chico en Sudáfrica lo hicimos en nuestra cabeza durante medio siglo, millones de niños en todo el mundo y él hizo de ese sueño algo real. Un beso, Javois. Un beso.